La naturaleza es hermosa, pero también puede ser peligrosa. En este video, exploraremos las plantas más venenosas del planeta. Algunas incluso podrías tenerlas en tu jardín. Comenzamos con la planta del ricino, una de las más venenosas del mundo. Su semilla contiene ricina, una toxina mortal que puede causar la muerte en cuestión de horas. Los síntomas incluyen dolor abdominal, vómitos, diarrea, convulsiones y, en casos graves, fallo multiorgánico. Continuamos con la delfa, una planta común en jardines y parques, pero también una de las más venenosas del mundo. Todas las partes de la planta son tóxicas, especialmente las hojas y las flores. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareo, convulsiones y, en casos graves, paro cardíaco. Pero hay una planta que es aún más peligrosa que las anteriores, la estramonium, también conocida como la hierba del diablo. Todas las partes de la planta son tóxicas, especialmente las semillas y las hojas. Los síntomas incluyen alucinaciones, delirios, sequedad en la boca, pupilas dilatadas, taquicardia, convulsiones y, en casos graves, coma y muerte. No olvides suscribirte para que no te pierdas la segunda parte.